Otra canción muy sonada en Dolberú, presentamos, esta canción se llama A los bosques, mi eterno, yo La nueva nueva, estrella azul, y te canta, Pascualillo A los bosques, mi eterno, yo A llorar, mi soledad Y los bosques me contestan, rochas y ochuetas pagando Y los bosques me contestan, rochas y ochuetas pagando ¿Cómo quieres que tan pronto? Olvida el mal que me has hecho Ya cada instante me tocó el pecho, la herida me duele más y nada Ya cada instante me tocó el pecho, la herida me duele más y nada ¿Cómo dice? Que en la tristeza te quiero Que en la tristeza te quiero Jamás Perdonaría a cualquiera pensar, pero a mi darte jamás jamás Perdonaría a cualquiera pensar, pero a mi darte jamás jamás ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Salud! ¡Salud! Que bien dijo mi madre cuando me trajo este mundo No vayas a llorar por mi mujer No vayas a llorar por mi mujer ¡Celebrando los 50 años! De nuestra gran amiga Miki, rebajo el lío Que bien me dijo mi madre cuando me trajo este mundo No vayas a llorar por mi mujer Que bien me dijo mi madre cuando me trajo este mundo No vayas a llorar por mi mujer Como la planta sin griego Como la flor sin grama No vayas a llorar por mi mujer Como la planta sin griego Como la flor sin grama No vayas a llorar por mi mujer Ahora sí ¡Salud! Por ella, por ella, por sus 50 años, amo Vicky ¿Quieres dar los recuerdos? Escucha mi gente, gózalo Porque la vida que pasó carece de contenido Si tú no me has quedado, tú no sé querer Porque la vida que pasó carece de contenido Si tú no me has quedado, tú no sé querer Por eso mi alma es solito, va por otros lugares Para escuchar una divina voz Por eso mi alma es solito, va por otros lugares Para escuchar una divina voz Y seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando, señores Aquí está Pascua, Tierra, Tierra y Azul En el cumpleaños de esta gran amiga Vicky En los 50 años, ¡Felicidades! 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 En el mundo estás, adónde te vas a ir En el mundo estás, adónde te vas a ir Por donde quieras que vayas y hay ganas de ser Por donde quieras que vayas y hay ganas de ser Y hay ganas de ser Salud para Sonia, Mizararmi y para Comando y Toyo Bastante cariño señores, hasta Chotifil Salud Este corazón y al escorazón Este corazón y al escorazón Quiere todo sufrimiento, quiere todo más Quiere todo sufrimiento, quiere todo más Quiere Guacamón más Quiero, quiero, quiero Eres mi marido Quiero, quiero, quiero Eres mi marido Sin agua, sin riego Corices como yo Sin agua, sin riego Corices como yo Ay, Nicolás Quéита Cariño Etro Y En el mundo Y En el mundo Y Fiu seinem Indre Surre bien fuerte para la dueña de santo, jiji, 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 vengan a cumpleaños muchachos, por favor, hay una fofarria, un saludo de cumpleaños Cumpleaños milices, te deseamos vivir, cumpleaños milices, te deseamos vivir Cumpleaños milices, te deseamos vivir Cumpleaños milices, te deseamos vivir Ahí estamos señores contentos y felices, contentos y felices de poder ser partícipe de este cumpleaños Este nomástico, ven de la gran amiga Vicky, con mucho cariño, señora Vicky, a nombre de Pascualillo Coronado y a nombre de todos los muchachos de Londres de Tele Azul Te decimos felicidades, que lo pase bonito en este día tan especial